Bueno, niñas, digamos, qué pena. Se me cortó el video. Bueno, estamos en los anfibios. ¿Sí? Tienen reproducción ovípara, ovivípara y divípara. ¿Listo? Ese tipo de reproducción. ¿Y el hábitat? Nos saltó el hábitat de los peces acuáticos. Acuático. El de los anfibios es acuático y terrestre. El de los reptiles tiene una escamatura. Ah, es que ya sé. Y vamos por el tipo de reproducción. Sí, listo. Este también tiene ovípara, ovivípara y vivípara. ¿Listo? ¿Listo? Y las aves son ovíparos. Y los mamíferos son vivíparos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hábitat de los reptiles acuáticos, terrestres también. Hábitat. Acuático, terrestre, hábitat de las aves aeroterrestres y acuáticos. Y de los mamíferos aeroterrestres, acuáticos y terrestres. ¿Listo? 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 No confiarlo porque... ¿Listo? la cosa hay todo un cuántico un cuántico terrestre listo ahora sí listo niños entonces vamos a hacer este cuadro porque nos va a ayudar a clasificar y a recordar cuál es la diferencia en cada uno de los tipos de cobertura reproducción y hábitat según el tipo de animal vertebral listo voy a dejarles una tareita entonces voy a borrar por aquí esto ya que lo que estaba escrito voy a dejarles la tarea para que debajo del cuadro por favor la escriban listo la tarea es investigar investigar sobre animales que pertenezcan a cada que pertenezcan a cada grupo dibujo y dibujar uno de cada uno y dibujar uno de cada uno listo dibujar uno de cada uno entonces aquí por ejemplo donde dice tipo mejor vamos a poner grupo listo porque realmente son grupos de animales mamíacos listo entonces van a investigar sobre animales que pertenecen a cada grupo entonces ustedes buscan a peces y ahí les salen un montón de peces entonces nombres de diferentes peces que el pez payaso que el pez martillo que el pez espada que el pez listo cogen uno y lo dibujan y ponen peces o sea tienen que hacer cinco dibujos después buscan anfibios les van a salir diferentes tipos de anfibios y dibujan uno les van a salir reptiles los árboles reptiles dibujan uno aves un montón de aves dibujan uno y mamíferos les van a salir un montón de mamíferos también hay muchísimos y van a escoger uno el que más les guste y lo van a dibujar listo mis amores entonces eso es la clase de ciencias que hayan aprendido y que puedan terminar de hacer este cuarito y sobre todo que ustedes están haciendo esto mis niños chao